Hola, hola Bladers, hoy os traigo un vídeo un tanto especial Hoy vamos a hacer un Bait Challenge que como podéis ver El protagonista será Yugemen Joker Y se trata nada más y nada menos del Bait Bingo Challenge Propuesto por el señor Felioler750 Tendréis en la descripción el vídeo donde hace el Bait Challenge Donde el tío se ventila todo el cartón También tendréis un enlace en la descripción Para que os podáis descargar el cartón del Bingo Por si os apetece hacerlo Y bueno, como estaréis viendo en pantalla Aquí tenéis el cartón del Bingo Básicamente tenemos el modo fácil Que es hacer una línea horizontal o vertical Después el modo normal que sería como una cruz Y la otra opción Y el modo difícil que lógicamente pues es hacerlo todo Pero bueno, vayamos allá Vamos a usar la aplicación esta para hacer los sorteos Por así decirlo, del Bingo este Para escoger los rivales Básicamente he puesto 8 y 8 8 de Takara y 8 de Hasbro Pero que estuviera igual así Tampoco tenerme que tirar yo mucho rato Poniendo todos los nombres de todos Y vamos allá Y del primero tenemos Ace Dragon Que será el primer rival Al que se enfrentará Judgement Joker Bueno, pues ya los tenemos los dos Aquí en el estadio Que se van a enfrentar Con esto ya podemos tachar Batalla canónica Ya que se refiere Por lo que tengo entendido A una batalla en el anime Ahora que hemos tachado el primero Que ya empezamos bien Vamos a la batalla A ver que tal Vamos Primero con el señor Ace Dragon Y ahora viene aquí El señor Judgement Joker ¡Wow! La ha reventado Uf, Ace Dragon también le ha quedado poco Pero Pero Judgement Joker Ha reventado Pues vamos a ver con la segunda ronda Quiero decir que sea mejor Que llegue a 3 puntos Uy, Judgement Joker Está ahí a tope esta vez Uy, uy, pero estoy sacando las pilas, eh Vamos, Judgement Joker No puede esperar más Y Pierde Y vayamos con el siguiente rival A ver que dice la tómbula Bueno, bueno Y toca el señor Gaze Fafnir De Takara Tomy Así que con eso Ya tenemos también tachado El de Fafnir Y el de Duelo de giros opuestos Es un pequeño paso Pero un gran paso para el bingo Así que Vamos allá Vamos a tirar primero Ah, Fafnir Que para este lanzador No Y ahí va Me roba energía Creo que se descontrola Madre mía Pero entra en contacto Que si no No puedes Yo Por favor Gánale Y gana Final por supervivencia Oh, hostia ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Había explotado Había explotado Y O sea, estaba explotado Pero no ha saltado No ha saltado las pizas ¿Qué? Me he quedado todo loco Lo iba a coger Y me quedo con el Ledger Entonces sería Al final Por explosión Pero Madre mía Vamos con Fafnir Ahí tomando el centro Uuuu Vaya tremenda hostia Uy, le ha robado mucha energía Fafnir está ahí Campando a sus anchas Y efectivamente Fafnir Gana Yo creo que tenía un click Vámonos Dos a uno Vamos con Jester Uy, 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 uy Qué madrazos Que están pegando Muyallo Pero Fafnir Vuelve a robar la energía Madre mía Es especialista en robar Como robar Nos robó Nuestro corazón Vamos Con la última ronda Ahí está Fafnir Uy, uy, uy Uy, uy, uy Tiene pinta que Fafnir Va a volver a ganar Porque es que está robándole Mucho Pues Vuelve a ganar El señor Jace Fafnir Y vamos a ver La púmula A ver quién toca el siguiente Espero que pueda ganar Alguna Jujime en Joker Si no lo tenemos mal Vale, para completar el rinco Lo tenemos muy mal Vamos allá Y toca Strike Valtryer Que eso ya Nos hace tachar La de Takara Versus Hasbro Menos mal Que al menos Tenemos suerte Con lo que la toca Y podemos ir tachando Porque es que si no De aquí nos salimos Hasta la tanta Vamos a finir con Jujime Joker que creo que tendrá Bastante ventaja Contra uno De Evolution Y encima Hasbro Aunque el señor Valtryx Se nota súper ligero Y súper rágil A ver cómo le sienta Pues le sienta Que gana El cabrón ha ganado Joker ¿Cómo puedes ganar? O sea, ¿cómo te puede dejar ganar? Vamos allá Esta vez a tope Power Eso es censura Porque madre mía Es que le ha reventado De un toque De un toque Ha salido Todas las piezas Volando De Estatio Madre mía Eso es One Punch Man Vale Y vamos allá Primero con Joker Y la ha reventado 4 a 1 Madre mía La ha reventado Es que cuando he visto Que aceleraba tanto Digo No te pongas en medio De un toque Que te la llevas Pero bien bien Y el señor del bombo Gira 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 La tómula Tom 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 Y toca al señor Aquiles Choseta de Aquiles De Takara Tomi Y vamos allá Nos tenemos aquí En el estadio Y vamos a enfrentarnos A ver que tal Y a ver si podemos Echar alguno más Porque vamos regulero Vamos regulero Vamos regulero Vamos a ir primero Con Aquiles A ver que tal Madre mía Hostia Estaba desmontado Me ha vuelto a pasar Me ha vuelto a pasar Como con Fafnir Madre mía Que se ha volatilitado Casi Bueno vamos Con la segunda ronda De Junkman Jokers Contra Aquiles Vamos primero Con Aquiles Ahí va Aquiles Y a ver si conseguimos Hacer el patrón de fort Finando un poco Lo he mencionado Bueno no El patrón de fort No va a tener Porque es que Lo ha ganado En nada Así que Un poco vamos a tener Bueno vamos a estar Comprime con Junkman Jokers A ver si ya si No sale el patrón de fort Y eso que se define Que ha ido antes Esto si que es un final Epico Madre mía Final por fuera de pista Por los pelos Por los pelos Vamos allá La ronda seguramente Decisiva Y Junkman Jokers Vale si esto no ha sido épico Que me llame El señor epicidad Y me lo diga Cago en la leche Eso habrá que verlo Porque no se sabe No se sabe que ha pasado ahí Eso habrá que verlo En cámara lenta Después cuando edite el vídeo Porque no se sabe Pero al menos con esto Te echamos doble bust Vamos a decir Que no se sabe Que narices se ha pasado Así que vamos a echar Otra más Sin contar como he puntuado eso Porque es que No se sabe que ha pasado Ahí no se sabe Vamos a poner Junkman Jokers primero Ahí va Aquiles Y señores y señores Gana Aquiles Porque se ha explotado ahí El señor Hasta aquí hemos llegado Y explota Es lo malo Que en nada explota Porque los dientes de este Son bastante traicioneros Y vamos con la tómbola Tomtom La señora tómbola Y sale Turbo Spriggan De Hasbro Así que con eso Podemos fechar El apartado de Spriggan Vamos a ir con Turbo Spriggan primero Que se mantiene Ahí tranquilito Y el señor Que es el Junkman Jokers Que no está tranquilo El cabrón Uh La ha ganado No iba con mucha energía El señor Ahí va Spriggan Es Prasen Vamos al Junkman Jokers Y vuelve a ganar Por supervivencia A ver si es la última Así que lo he puesto En modo ataque A ver si se vuelve Un poco más animadito Y final Por supervivencia 3 a 0 Del señor Y tenía Las dos alas Por eso no ha busteado Porque estaba aquí El tío Pero no había busteado Gracias a las alas Se ha salvado Y bueno Hemos conseguido Completar Una línea entera Con la batalla de Spriggan Así que eso es todo por ahí Y espero que os haya gustado Este challenge Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!